Hola, soy Eloy Orente de Primero de Solar y en este vídeo voy a hablar de unos concentradores solares bastante curiosos, bastante raros, porque yo personalmente no había visto nunca ninguno. La empresa que los está haciendo es Poulex Solar y es una empresa con sede en República Checa. Tienen la sede en ese país pero se van moviendo por todo el mundo. Tienen instalaciones allí en República Checa, las tienen en España, las tienen en China, se mueven por bastantes países. Utilizan Trashle como marca comercial, marca conocida, pero lo que es la empresa se llama así, la oficial. Trashle es más comercial para vender más, más fácil, básicamente para que todos nos enteremos mejor. Su página web es solar-solar.com y como veis está en inglés y se puede poner en República Checa, pero tiene también otras páginas traducidas oficiales de la empresa, al español, al francés, al portugués y ahora veremos más, entraremos más en detalle y hablaremos más sobre estos concentradores solares. Esta es una de sus páginas oficiales, Trashle Fotogalería en este caso, para ir viendo un poco cómo son los paneles solares. Esta empresa ha hecho instalaciones en China, que adjuntan la foto, en España también han hecho trabajos, en Luxemburgo, en Praga, en bastantes lados del mundo y lo que podemos ver es, si clicamos, que no es un panel solar convencional, tiene una especie de cresta en el medio y ahora entraremos más en detalle para ver qué es, pero si seguimos viendo son casi todas parecidas. Una especie de base sólida con un buen soporte que sirve para mover el panel y para que quede perfectamente horizontal con la radiación del sol. Y lo que a mí más me llamó la atención fue la especie de cresta, la cresta que tiene en medio y ahora veremos qué es. Bueno, esta es otra de las páginas homologadas de la empresa, de la propia empresa de Trashle, como veis es la misma, pero aquí lo tenemos en español. El español que está escrito en esta página no es el mejor y yo creo que es del traductor del mismo Google, entonces se entiende pero hay cosas un poquito ambiguas. A esto lo han llamado el concentrador móvil de cumbrera, supongo que por la cresta. Y nos han dejado aquí un gráfico que os lo voy a intentar poner en el vídeo para ir señalando cosas. A los lados tenemos los paneles, lo que vienen siendo los paneles, a la izquierda y a la derecha. Y la cresta la forma un espejo. Un espejo que tiene que durar por lo menos 10 años. Y no es que no importe el material con el que esté hecho, pero te dan unas recomendaciones que son una chapa laminada con un acabado especial, una chapa laminada de aluminio protegida contra las influencias de la intemperie por una capa de polímero, lo que es conocido como PVF, un folio de acrilato revestido de plata o un folio de acrilato revestido de aluminio. Estas son las recomendaciones de la página que te dan la empresa para poner en el espejo. Básicamente te están diciendo que refleje un mínimo y aguante un mínimo también. El panel puede funcionar perfectamente. Nos han dibujado unas líneas que representan lo que viene siendo la radiación del sol, los rayos de sol. Y como veis están rebotando hacia el panel, con lo que concentran. Concentran la energía y eso produce energía. En el centro tenemos el Traxler y el eje. La función que tiene esto es de girar el panel para que quede perfectamente perpendicular al sol. Esto lleva un sensor que detecta el sol y donde más haya se pone perpendicular a él, con lo que está en constante movimiento todo el día. Por eso hemos visto en las fotos que tienen unas bases bastante amplias porque son paneles que se van a estar moviendo. Dependiendo de la estación, dependiendo del tiempo, dependiendo de las nubes, van a estar en una posición o en otra. Entonces, aparte de que necesitan espacio, necesitan un buen soporte que permita el movimiento del panel. Otra de las informaciones que nos da la página es que los paneles se pueden encontrar desde dos paneles fotovoltaicos pequeños de 50 vatios hasta 10 paneles fotovoltaicos grandes de 120 vatios. Dependiendo de la instalación que quieras hacer, pues sabrás si es mejor o te conviene más coger más pequeños de menos potencia o más grandes. También han sacado números, han hecho cálculos con la proporción de concentración y han llegado a la conclusión, la empresa, de que el nuevo concentrador puede duplicar la energía de un panel solar fijo. Un aumento del 100%. Dicen que es posible en condiciones de clima seco y soleado, por ejemplo, lo que puede ser África. Y un 70% en condiciones de Europa central. Esto es un estudio que han hecho ellos. Supongo que habrán sido honestos, pero la empresa ha realizado un experimento en la ciudad de Praga en el que los resultados en un día despejado de julio se midió lo que recogía este nuevo concentrador y lo que recogía un panel solar convencional fijo. Y se vio que aumentó en un 107%. Y el precio de estos paneles lo desconozco. Esta empresa funciona mediante el mail. Tú a ellos le escribes un mail y vais a ir hablando y ellos te van a personalizar la oferta dependiendo de lo que quieras. No es muy difícil saber que va a ser más caro que un panel convencional estático, pero ellos por lo menos dicen que te puede dar hasta el doble de rendimiento. Entonces ya habría que sacar la calculadora y hacer números para ver si compensa o no. Y hasta aquí voy a llevar el vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo, ni muy pesado. Y gracias. 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 Gracias.